Dios, ya me tienes a la madre cuando me molesten. No, de cierto, no me molestan. Aquí estamos con... Ay, aguas, va por ahí. Aguas con la cabeza. Pero nos encontramos con... ¿Cómo te llamas? Miriam. Miriam, una fan de allá de la página. Pero bueno, de todos modos... ¿Qué andas haciendo por acá? Pues comprando para mi venta. Para tu venta. ¿Qué vendes? Dulceros. ¿Dorilocos? ¿No dulceros? Dulceros. Vende dulceros para Navidad. Pues echar muchas ganas, mucha suerte. Feliz Navidad. ¿Con quién vienes? Con mi hermana. Con tu hermana. Pues se llama Marlene porque se esconde, se esconde... Sí, penosa, perdón. Pena, pena robar o irle a la América. No robas ni le vas a la América, ¿verdad? Pues ahí está. Pena robar o irle a la América. Pero bueno, un gusto, un gusto haberlas visto por acá. Y pues bueno, a ver si que nos vemos. Chao. Bye.